Si tienen un síndrome, busquen una segunda opinión. Mis colegas me van a matar, pero miren, mi definición personal de síndrome es un cuadro clínico en que los médicos no tenemos la menor idea de qué es y muchos acabamos o acaban formulando corticoides. ¿Qué pasa con los síndromes? Síndrome es un cuadro clínico sencillamente. Son muchos síntomas a los cuales no se les conoce un diagnóstico. Si ustedes miran, por ejemplo, uno de los diccionarios terminológicos de ciencias médicas van a ver que la palabra síndrome tiene una cantidad de subtítulos, por ejemplo, síndrome de Soren-Jackson, síndrome de febril prolongado, síndrome de muchas cosas. El problema es que son 18 páginas y todas esas páginas son síndromes que no tienen tratamiento porque no se sabe qué es. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando medicina, yo iba a cirugía desde el primer semestre. Cuando estaba en la rotación de cirugía me pusieron a hacer un trabajo que se llamaba síndrome de febril prolongado y daban una lista de cosas y acá a la larga era fiebre que no tenían ni por qué era, entonces daban un poco de posibilidades. Y ahí yo terminé mi desertación diciendo, eso era para mucha gente en el curso, que síndrome de febril prolongado era sencillamente que el paciente tenía fiebre y no tenían ni idea de qué era. Mi profesor lógico casi me mata, profesor de cirugía. Mis compañeros que me encontraba ahí en urgencias eran toqueados de la risa porque es cierto, acaban formulándoles corticoides. Entonces miren, ahorita hay mucho síndrome. El síndrome ahorita que está de moda es sensivo. Dicen básicamente que es que tiene bacterias de intestino grueso en el intestino delgado. Ese síndrome yo he visto, síndrome entre comillas, que se forma porque han recibido demasiados antibióticos en algún momento por exageradas idas al médico en que los han sobre medicado. Yo les aconsejo que cuando tengan un síndrome es un diagnóstico de algo que seguramente es difícil. Requiere una historia, requiere una historia clínica muy bien hecha. No es esas de 5 o 10 minutos en que ustedes les preguntan 5 minutos mientras el médico está llenando una cantidad de formularios que no sirven para nada y enviando su información privada a que la tengan personas que no la deben tener. No, eso no les sirve. Necesitan, es algo en que les hagan una pregunta muy dirigida y tiene que ser algo muy específico. Infortunadamente los pacientes que sufren de síndromes suelen ser pacientes que hablan mucho pero no dicen en realidad nada. Por eso hay que ayudarles con una historia dirigida. Ellos saben el nombre del médico que los vio la primera vez, saben los pacientes que ha visto el médico, saben dónde queda el consultorio, saben las fechas y todo, pero no saben decir, contarle al médico lo que tienen. Por eso es tan difícil saber lo que tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos en el examen CMP una historia muy estricta. Básicamente es la misma que le enseñan a uno en la universidad, cuando la universidad era muy buena, la universidad nacional es una historia larga. Hay revisión por sistemas, la tenemos un poquito resumida, pero hay unas preguntas muy específicas. Se hacen en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque muchas veces el paciente le cuenta a uno cosas que uno encuentra por ejemplo con el ecógrafo y ya empiezan a salir más datos para la historia clínica. Entonces, por favor, si les diagnostican un síndrome, pidan una segunda opinión porque pueden tener algo, pero infortunadamente los pacientes que son más diagnosticados con síndrome son aquellos en los cuales es más difícil obtener la historia clínica debido a la cantidad de cosas que le cuentan al médico y que carecen de importancia clínica. Repito que es, por ejemplo, los datos del primer médico, el que los vio, los demás pacientes, en qué clínica estaba, en dónde tenían consultorio, esos son datos sin importancia. Todos esos datos confunden mucho al médico. Entonces, a mis colegas, a mis colegas que tal vez están bravos por este video, les recomiendo algo. Cuando tengan un paciente que hable demasiado, traten de hacerle una historia clínica guiada y explicarle lo que sucede, explicarle con palabras, explicarle algo que él entienda, que no es importante ciertas cosas. Por ejemplo, a veces le traen una lista de PSA con todos los datos, PSA libre y total. Uno sabe que eso no sirve para nada. Pero, por ejemplo, si le dicen, ¿dónde le duele? ¿Cuánto hace que le duele? ¿Qué medicamentos le han mejorado? Y todo eso es una guía muy grande. Tal vez este resumen sería la importancia de la historia clínica, que es como el 75% del diagnóstico. El otro es el ecógrafo, en realidad, que es el mejor fonendoscopio que existe ahora. Ojalá ayuden a sus médicos y cuando ustedes ven, que ustedes mismos recuerdan mucho, nombre de los médicos, dónde tenían el consultor y cuentan todos esos datos, tengan en cuenta que eso no tiene la menor importancia para su historia. Entonces, esto les digo a los pacientes, por favor, procuren encontrar un médico que les haga una historia dirigida. Dirigida porque ustedes tienen problema en comunicarse porque tienen muy buena memoria para esas cosas. Pero hay que centrarnos en lo que es en realidad su salud. Entonces, procuren buscar un sitio que tenga una historia sistematizada, donde les pregunten más datos importantes y procuren como consejo no decir los datos de nombre del médico, ni dónde trabajaban, ni en clínica estaba, porque eso no tiene la menor importancia. Y a mis colegas ya saben, muchas gracias.